En la lección cuarta trataremos la denominada mediación concursal. La mediación concursal se introdujo en la ley concursal a través de la ley 14-2013 de 27 de septiembre de apoyo a emprendedores. En concreto la mediación concursal aunque no desarrollemos exhaustivamente su contenido diremos que es una institución extrajudicial preconcursal porque es previa al concurso de un determinado deudor persona física o jurídica. No obstante aunque su nombre conocido vulgarmente como mediación concursal realmente debemos decir que la ley habla del acuerdo extrajudicial de pagos. Por ello tenemos que hacer un esquema sobre las diferencias entre una genuina mediación que hemos tratado en la lección segunda de esta mediación concursal. Diferencias entre mediación concursal y mediación normal. La primera de ellas el inicio. ¿Quién comienza la mediación? Mientras que en la mediación concursal es exclusivamente el deudor los acreedores no la pueden comenzar. En la mediación las partes se ponen de acuerdo para iniciar el proceso extrajudicial. En cuanto a la duración la ley concursal habla de tres meses como plazo máximo para terminar la mediación concursal. Mientras que la mediación las partes acuerdan con el mediador el periodo de sesiones que pueden ser ampliables. Por tanto podemos decir que no hay un límite prefijado en cuanto a la duración. Por otra parte el nombramiento en una mediación las partes deciden acudir a una institución mediadora o elegir un mediador en concreto. Por tanto libertad. Mientras que en la mediación concursal el mediador será elegido o bien por un notario o bien por un registrador del domicilio del deudor inconforme al listado de mediadores concursales que hay en el ministerio de justicia y a través de un orden secuencial. Por tanto no hay libertad de elección. En relación a las funciones del mediador debemos decir que en la mediación ya hemos señalado anteriormente la elección segunda que el mediador tenía una posición pasiva en el sentido de que no decidía la solución ni imponía la solución ni proponía soluciones sino solamente acercaba las partes para que éstas llegaran a un acuerdo. En cambio en la mediación concursal el mediador tiene una posición activa, tiene una serie de roles, funciones y responsabilidades como cuáles desde comprobar la solicitud que sea conforme a los requisitos legales para iniciar la mediación concursal elaborar el plan de pagos, el plan de viabilidad, convocar a la reunión a los deudores y acreedores inclusive controlar o comprobar que se ha cumplido el acuerdo. Por último y una de las principales diferencias entre la mediación y la mediación concursal se relaciona con el acuerdo. ¿Cuál es el contenido del acuerdo de mediación? Por una parte en la mediación decimos que el acuerdo es conforme a las materias de libre disposición de las partes y conforme ellas así libremente o voluntariamente la acuerdan. Por tanto conforme al 1255 del Código Civil el acuerdo es general siempre y cuando no vulnere o no vaya en contra de una norma imperativa. En cambio en la mediación concursal el acuerdo tiene una serie de límites, límites estrictos, límites que se deben respetar tanto respecto al número de mayorías para realizar el acuerdo sobre el pasivo de los créditos como respecto a qué acuerdos debe contener el citado acuerdo de mediación concursal. Como por ejemplo, si nos encontramos ante una mayoría ordinaria, es decir, aquel acuerdo por un 60% del pasivo de los acreedores deberá versar el contenido del mismo sobre una espera no superior a 5 años o bien una quita no superior al 25%. En cambio, si estamos ante mayorías cualificadas, estamos ante un acuerdo realizado por más del 75% del pasivo y ahí las esperas podrán ser hasta 10 años o bien las quitas de más del 25%. Por tanto, habiendo analizado todas las diferencias entre la mediación y la mediación concursal cuál es la conclusión de que la mediación concursal no es una verdadera mediación.